Jóvenes, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre límites trigonométricos. Vamos a abordar el segundo caso en el cual no tengo tendencia cero. Entonces, lo primero que hacemos es todo límite es evaluar. Equipar el bisexto. Entonces tengo seno de bisexto. De acuerdo al círculo unitario, seno del bisexto sería un medio, porque se definió como puesto entre el cotonuso. Entonces, un medio por dos da uno. Uno menos uno, cero. En el denominador, seis por bisextos da b. Menos b, también da cero. Vean que tengo forma indeterminada cero sobre cero en un límite trigonométrico. Reviso la tendencia. Si tuviésemos tendencia cero, como vimos en nuestro video anterior, busco los teoremas. Pero en este caso no tengo tendencia cero. Entonces lo primero va a ser cambiar variable. ¿Para qué? Para poder tener tendencia cero. Sin tendencia cero, yo lo puedo aplicar los teoremas de extricción. Bien. La forma más rápida de encontrar tendencia cero es... U igual a la variable menos el número. Ojo. Si en este caso aquí tengamos un número. En este caso hay X menos bisextos. Vean que si U es X menos bisextos, X sería U más bisextos. Si X igual a bisextos, bisextos menos bisextos va a dar cero. Dije, si X tiende a bisextos, vemos al sustituir que U tiende a cero. Entonces, ¿qué tendríamos al cambiar variable? Cuidado porque cambió la tendencia. Tenemos límite cuando U tiende a cero. Ok. En el número 2, uno menos dos veces, cero de X. Pero, ¿quién es X ahora en el número de variable? Vean que es U más bisextos. En el denominador tengo 6 por X menos bisextos. Pero eso me provocó un cero. O sea que aquí tengo factor X menos bisextos. ¿De acuerdo? X menos bisextos es la U. Pero acá aparece un 6. Se van a dar cuenta que lo que tengo abajo es 6U. Bien. Cuando ya tengo mi cambio de variable hecho, necesito simplificar. Aquí vamos a obtener normalmente senos o cosenos de sumas o restas. Necesitamos usar las identidades correspondientes para poder desarrollar. Acá hago un acelito para poder desarrollar esto. Vean que lo voy a multiplicar por menos dos. Y luego lo voy a sustituir. Entonces, sería seno del primero por coseno del segundo. Más seno del segundo por coseno del primero. Pero note que este y este son números. Coseno del bisexto sería adyacente entre hipotenusa. O sea, raíz de tres sobre dos. Y dice por seno del uno. Más. Acá tengo otro número. O sea, una constante. Seno del bisexto sería opuesto entre hipotenusa. Eso es un medio. Tengo un medio del coseno del uno. Pero esta expresión va a sustituir esta. Eso sería el seno del bisexto desarrollado. Pero está multiplicado por menos dos. Veamos cómo quedaría nuestro límite. Uno menos dos veces esto. Pero dos por raíz de tres sobre dos. Me queda solo raíz de tres. Menos por más. Sería menos. Raíz de tres. Por el seno del uno. Menos dos. Por un medio positivo. Sería menos uno. O sea, que solo me queda menos coseno del uno. En el denominador no he acercado nada. Sigo obteniendo seis u. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se vuelve uno de los primeros límites trigonométricos que hicimos. En los cuales necesito identificar, porque ya tengo tendencia cero, los teoremas. Para poder ver los teoremas normalmente nos va a tocar separar. En este caso, miren que interesante lo que pasa. Acá veo uno menos coseno. Eso yo sé que es el segundo teorema. Este es el tema. ¿Pero hay un seis? Sí. Pero esto de acá sería cero. Cero entre seis va a ser cero. La otra parte sería menos raíz de tres por seno del uno. Entre seis u. Ah, me dije que aquí veo este teorema. Seno del u sobre u, cuando u tiende a cero, es mi primer teorema. Eso es uno. Esto de acá es uno. Entonces, cero entre seis da cero. Y raíz de tres sobre seis por uno es raíz de tres sobre seis. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Cero menos raíz de tres sobre seis. Queda menos raíz de tres sobre seis. Esto vamos a tener que hacer, jóvenes, cuando no tenga tendencia cero. Debo cambiar variable, provocar tendencia cero. Simplifica seno o coseno de suma por restos. Luego que ya lo tenga de esta forma, lo que hacemos es buscar los teoremas. Así como hicimos en el tipo anterior del límite trigonométrico. ¿De acuerdo? Bien, espero que la idea, cuando no hay tendencia cero, en límites trigonométricos esté un poquito más clara. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Cambio y fuera. Gracias. Gracias. Gracias.